Vamos a ver en este momento Excalibur The Kingdom, primera reacción del día, esta viene directamente desde el Twitter de mujer, veamos que opinamos Grande Butchie ¡Ay! ¡Me encanta! Presentándose como unos guerreros ¿Qué pasó ahí? El gran lobo de Chiang Las espadas de la guerra de la Santa Inquisición Gracias, guapa Oigan, ¿saben qué? Nada más déjenme checar algo Ahí está, es que esta escena no la había usado y hace unos días se me estaba metiendo el audio de la cámara Y quería checar que la cámara estuviera desactivada también aquí Y ya, ya está desactivada Me encantan muy guerreros Power Rangers, dices tú ¡Gordon! ¿Dónde está Gordon? ¿Ustedes vieron los Power Rangers? Espero que sí, perra, si no me voy a sentir muy vieja ¡Grandes pelos de Chiaba! ¡Ah, qué dinerita, Nemuka! ¡Ah, la gran capa! ¡Nenas! ¿Este es el debut? ¿Este es el debut, nenukas? ¡Güey! Esto tiene un putero de feria invertido ¿Quién está detrás de estos muchachos? What the fuck? Gigi, te mando un beso, hermosa No mames ¿Cómo tienen tanto dinero si es el debut? ¿Qué pedo? ¡Güey! 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 O sea, están sirviendo unos looks Están sirviendo unos vestuarios, nenuka 10 de 10 Oh, ni chan de mujer ¿Escucharon la armonía menor? Esto es un acorde menor La armonía que hicieron Tiene unas notas en medio del acorde Que están un semitono abajo De donde deberían de estar Y generan un acorde menor Y este tipo de acordes Suenan como... Como... Como tristes Miren Eso es... Eso es un acorde mayor Ay, perdón Acorde... Esto es un acorde mayor ¿Se puede estudio Chum de la canción debut? ¿Se escuchan la diferencia? Eh... ¿Se puede estudio Chum de la canción debut? Tiene que ser el video O la canción con la... O sea, la presentación con la que debutaron O el video con el que debutaron Hermosa, preciosa Miren Este es un acorde normal Un acorde mayor Y este es un acorde menor ¿Notan la tensión? Si escuchan como se siente más triste Mayor Menor Mayor Menor ¿Vale? Entonces vean Lo que está cambiando Lo que está cambiando Es la nota de en medio Yo ahorita estoy to... Ay Estoy tocando Do, Mi, Sol Do, Mi, Sol Entonces cuando cambio el acorde menor La nota de en medio Que es este Mi Mi La bajo a un Mi bemol La bajo un semitono a un Mi bemol O un Re mayor Que es la misma nota Un Re sostenido Que es la misma nota Mi bemol O Re sostenido Entonces cuando yo tengo el acorde mayor Lo hago menor Suena triste Suena triste Genera un tipo especial de tensión Entonces lo que ellos están haciendo Aquí con esta armonía Es hacer una armonía Una armonía menor Y eso hace que se escuche la armonía Como triste Que genere esta tensión en el ambiente Y me encanta Porque no son tan usuales Las armonías menores Específicamente en canciones de pop Porque usualmente cuando queremos hacer pop Buscamos todo lo mayor No buscamos generar mucha tensión Sino que buscamos generar como una experiencia auditiva Placentera Que no tenga ese tipo de tensiones Y me encanta que ellos se hayan atrevido A hacer ese tipo de armonía Vean Escucharon ese No No ¡Gracias! 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 Destiny, Destiny La verga, güey ¡Hora! ¡Tranca! ¡Qué hermoso pelado, güey! ¡Ay, mi chato precioso! ¡Mira la línea dorada en sus labios! ¡Me encantó! ¡Ay, no! ¡Cómo que ya se acabó! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito niño, güey! ¡Qué precioso! ¿Se puede votar por aquí? ¿O solo Paypal? Un saludo para ti y tu bigote. Anyway, güey, qué fuerte estos niños de Kingdom, qué fuerte. Yo no esperaba empezar el jueves de reacciones con esta magnitud de producción. Güey, es un debut. Cuando uno debuta, estás empezando, compadre. Estás empezando, estás juntando feria, estás intentando chingarle, ¿sabes? Yo me esperaba unos videos que dijera yo, bueno, se ve que estaban empezando, ¿no? Pero este pedo, la calidad de los vestuarios, pásate de verga, esos no son vestuarios baratos. Porque son vestuarios con una cantidad de aplicaciones y detalles pasados de verga. Pasados de verga. Y luego, mira, te voy a enseñar, te voy a enseñar para que veas de lo que estoy hablando. Ve la cantidad de... O sea, mira esas capitas... No creo que hayan sido de las más caras, pero mira, esa capita está preciosa también. Pero los vestuarios, estos están caritos, pero más los grises. Entonces, estos, güey. Los que son estilo armadura con media capa, la espada, o sea, el set con agua, los bailarines. Ve nada más la cantidad de aplicaciones y detalles que hay en eso. Esto es trabajado en piel. Estas aplicaciones, o sea, están puestas a mano. No hay manera de ponerlas más que a mano, Nenuca. O sea, de verdad, la manera en la que estos niños entraron al business con este debut. Ve el efecto especial, el rayo. Pásate de verga, o sea, hay mucho dinero detrás. Hay mucho dinero detrás. Estos niños le entraron así de huevos. Así de huevos le entraron y dijeron a la chingada. Vamos a empezar derecho, como va la bala. Aparte, la canción está muy buena, muy dramática. El tipo de armonías que utilizaron son armonías que generan tensión, generan expectativa, generan suspenso, que es increíble para un grupo que va debutando. Porque quieres generar eso. Quieres que la audiencia diga, a la verga, esto se siente como que, ¿quiénes son ellos? O que se siente como misterioso, ¿sabes? Se siente misterioso. Entonces, la canción genera este misterio por sí misma. Y aparte, el video nos da producción y nos da misterio también. Porque están en un planeta alienígena, en una guerra. Son guerreros. Entonces, eso nos habla de que nos atrae. Porque a mí me gusta un hombre con una espada bien buena. Que a gusto, unas espaditas, ¿o qué? Entonces, no, 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 me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Kingdom, 10 de 10, nenuca. 10 de 10 con Excalibur.